Os traigo reseña de otro smartwatch, bueno bonito y barato, de los que nos gustan Y es que si estás buscando un reloj inteligente económico, este es una pasada Si os gustan este tipo de reseñas, dejármelo en comentarios para que haga más reseñas de este tipo Es de la marca Wahooa y ahora os enseño las características Como veis, tiene una gran pantalla redondeada y se ven muy bien los números La iluminación es impresionante Y podéis hacer un montón de cosas con él Además de analizar los pasos, las calorías y los kilómetros realizados Podéis ver el pulso, el oxígeno en sangre, las horas que dormís, el tiempo, música y llamadas Y es que desde el propio reloj puedes recibir y realizar llamadas Y es que desde aquí mismo podéis entrar al teléfono, marcar el número del teléfono y llamar Y la verdad es que tiene muy buen altavoz porque yo desde el propio teléfono he contestado llamadas Y me han dicho que se oye estupendamente Además recibes todas las notificaciones tanto de WhatsApp como de todas las redes sociales Y del correo y eso viene muy bien para los que interactuamos mucho con nuestro teléfono Ya que desde el propio reloj puedes llevar un control de todo lo que ocurre Una de las cosas que más me ha sorprendido es que tiene una iluminación muy buena Yo la tengo al mínimo y aún así mirar cómo se ve la pantalla es impresionante Tiene un montón de funcionalidades, cronómetro, depolizador, buscar el móvil desde el reloj Linterna que viene muy bien a veces para iluminar cuando estás de noche Con el propio reloj puedes iluminar toda la habitación La verdad es que para el precio que tiene es impresionante Cumple todas las expectativas Este reloj es redondo Si preferís los relojes rectangulares tenéis la reseña de este otro smartwatch en mi perfil Dejadme en comentarios qué modelo os gusta más Este reloj inteligente me encanta